Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Vi esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy un cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te de la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Cuando la gente pregunta Que a quien le dedico Mis tiernas canciones Yo les contesto que aquella Que endulza mi vida Con bellas acciones A la que en buenas o malas Me brinda cariño Sublime y eterno A la que vela conmigo Cuidando la cuna Del pequeño enfermo Para la bella señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre abnegada Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Paso a la reina Señoras galantes Tiernas doncellas Y fieles amantes Y fieles amantes En este momento Inclina en la frente Porque la señora Porque la señora Se encuentra presente Y va para ti Mi reina Para la bella señora Que todas las tardes Que todas las tardes Me espera amorosa Para la madre abnegada Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre abnegada Que no cambiaría Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Señoras galantes Tiernas doncellas Y fieles amantes En este momento Inclina en la frente Porque la señora Se encuentra presente Se encuentra presente Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay dulzura Y en tus besos la ternura Que me llena de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión Con engaños tú te irás Que te deje yo que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo que va Es que envidia el amor Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo que va Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacía que con tu engaño Y tu infamia Que don La ruina de tu vida La de ellos y mía A veces me preguntan Que donde estarás Y el hecho de mentir Les me llena de espanto Les digo que en el cielo Y de allá los verás Que nos quisiste mucho Que fuiste una santa Les tuve que mentir Y pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar El sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan A veces me preguntan Veo a la más pequeña Veo a la más pequeña Correr por la casa Con su sonrisa infantil Y su inocente alegría Luego se detiene Luego se detiene Te besa y te abraza Aunque solo acaricia La silla vacía Te tuve que mentir Y pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos Haz que suene la lira Mi hermano Haz que lloren las cuerdas Sus quejas Acompaña mi llanto Paisano Porque voy a contarte Mis penas Este pobre bohemio Que miras Trobador de cantina En cantina Que con llanto Te cuenta sus cuitas Que llorando Te cuenta su vida Muchas hembras Estuve en mi camino El dinero Corrió por mis manos Más de pronto Más de pronto Cambió mi destino Y al momento Me vi abandonado El dinero Y las hembras No estarán No me duele El haberlos perdido Lo que sí me lastima En el alma Ver dejado A mi pueblo Mi pueblo querido Mi pueblo querido Yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mí me esperaba Una tarde lluviosa de julio A mi casa A mi casa feliz regresaba A mis padres Encontré en la tumba Y a mi novia La encontré Casada Comprendí que era falso En la vida Con dinero Con dinero Se compra Y se paga Nunca tuve Un cariño Sincero Y por eso Mi vida Es amarga Y por eso Te digo Paisano Probador De cantina En cantina Así pienso Pasarme Los años Y por copas Contarles Mi vida Una tumba Está olvidada En el panteón De mi pueblo Donde descansan Los restos Del que la vida Me diera Una cruz Ya destrozada Por el tiempo Encima de ella La tristeza Me acobarda Cada vez Que la visito Y abrazado Y abrazado De esa tumba Rezo y lloro Como un niño Cuando ya No tiene apoyo De su padre Que ha perdido La herencia La herencia Que me dejaron Fue el tesoro Más preciado El orgullo De ser su hijo Mi viejo Como te extraño Por lo que la vida Por lo que la vida Que me decano Pregono Quien fue Mi padre Hombro Sencillo Y cabal Mis venas Llevan Su sangre El recuerdo que él tengo Es la vida que nos daba Por dar lo mejor a sus hijos Él sin descanso luchaba Y fueron momentos de dicha Los que convivió conmigo Aparte de ser mi padre Era mi mejor amigo Hasta en su viaje final Me mostró su gran cariño Al llevarse entre sus manos Un retrato de los míos Como siempre ha sucedido Lo mejor se va acabando En las tumbas olvidadas Nuestros seres van quedando Lo mejor se va acabando No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo mejor se va a dar sin pensarlo Aunque sé que lo nuestro acabó Querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Pero no quiero nada contigo Que se va Que se va Que se va pero luego regresa Bien Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abres la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Era de mano encogida Pero con la izquierda no erraba ni un tiro Sus enemigos huían Si por ahí andaba casi en todo el tuido Desde aquel día que lo vieron Rajándose el cuero con unos matones Con su manita de puerco muy bien Y se ayudaba a meter cargadores Todos creían que era un cuento Que no era un portento El mano tuyida Pero después del encuentro tan solo Jacinto Quedaba con vida Muchas mujeres bonitas Muchas mujeres bonitas Me defiendo Me defiendo Si no quieren entenderme Tendré que hacer frente también al gobierno Sal con la izquierda Sal con las manos en alto Sin ningún jugador Me sobran tres cargadores Me sobran tres cargadores Y voy a dejarlo sin ningún soldado Y voy a dejarlo sin ningún soldado Suenan balazos a muerte Jacinto solito Ni un tiro fallaba De la escolta y el teniente En pocos momentos no quedaba nada Andan trescientos rurales Tratando de hallarlo Se ha muerto o se ha huido Ya van pasando los años Y siguen buscando a Jacinto el tuyido Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Vi esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Y desprecio hasta el más poderoso Soy jamás mi sincero He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Cuando la gente pregunta Que a quien le dedico Mis tiernas canciones Yo les contesto que aquella Que endulza mi vida Con bellas acciones A la que en buenas o malas Me brinda cariño Sublime y eterno A la que vela conmigo Cuidando la cuna Del pequeño enfermo Para la bella señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas Que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina Paso a la reina Señoras galantes Tiernas doncellas Y fieles amantes En este momento En este momento Inclina en la frente Porque la señora Se encuentra presente Y va para ti Y va para ti mi reina Para la bella señora Que todas las tardes Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima De todas las tardes De todas las cosas Para la madre abnegada Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Señoras galantes Tiernas doncellas Y fieles amantes En este momento Inclina en la frente Porque la señora Se encuentra presente Que te deje yo Que va Si te estoy queriendo Tanto En tus ojos Hay dulzura Y en tus besos La ternura Que me llena De ilusión Me aconsejan Sin razón Que ya deje De quererte Que no tienes corazón Y que un día Sin compasión Con engaños Tú te irás Que te deje yo Que va Es que envidia Nuestro amor Que haga caso Yo que va Me critican Por ardor Con tus besos Viviré En un mundo De ilusiones Latirán Dos corazones Bajo un cielo De ilusiones Cobijando Nuestro amor Que te deje yo Que va Es que envidia Es que envidia Nuestro amor Que haga caso Yo que va Me critican Por ardor Con tus besos Viviré En un mundo En un mundo De ilusiones Latirán Dos corazones Bajo un cielo De ilusiones Cobijando Nuestro amor Que te deje yo Que va Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacía que con tu engaño Y tu infamia Que don Pa' ruina de tu vida La de ellos Y mía A veces me preguntan Que donde estarás Y el hecho de mentir Les me llena de espanto Les digo que en el cielo Y de allá los verás Que nos quisiste mucho Que fuiste una santa Les tuve que mentir Pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan A veces me preguntan Veo a la más pequeña Veo a la más pequeña Correr por la casa Con su sonrisa infantil Y su inocente alegría Luego se detiene Luego se detiene Te besa y te abraza Aunque solo acaricia La silla vacía Les tuve que mentir Y pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos Haz que suene la lira Mi hermano Haz que lloren las cuerdas Sus quejas Acompaña mi llanto paisano Porque voy a contarte Mis penas Este pobre bohemio Que miras Trobador de cantina En cantina Que con llanto Te cuenta sus cuitas Que llorando Te cuenta su vida Muchas hembras Estuve en mi camino El dinero Corrió por mis manos Mas de pronto Cambió mi destino Y al momento Y al momento Me vi abandonado El dinero Y las hembras No estará No me duele Lamerlos perdido Lo que sí me lastima En el alma Ver dejado A mi pueblo Dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr A correr yo me fui Compra y se paga Y por eso Nunca tuve un cariño Sincero Y por eso Mi vida Es amarga Y por eso Te digo Paisano Trobador de cantina En cantina Así pienso Pasarme los años Y por copas Contarles mi vida Una tumba está olvidada En el panteón De mi pueblo Donde descansan los restos Del que la vida me diera Una cruz ya destrozada Por el tiempo encima de ella La tristeza me acobarda Cada vez que la visito Y abrazado de esa tumba Rezo y lloro como un niño Cuando ya no tiene apoyo De su padre que ha perdido La herencia que me dejaran Fue el tesoro más preciado El orgullo de ser su hijo Mi viejo Como te extraño Por doquiera que yo voy Pregono Quien fue mi padre Hombre sencillo y cabal Mis venas llevan su sangre El recuerdo que él tengo Es la vida que nos daba Es la vida que nos daba Por dar lo mejor a sus hijos Al llevarse entre sus manos Un retrato de los míos Como siempre ha sucedido Lo mejor se va acabando En las tumbas olvidadas Nuestros seres van pegando No, 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 no No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes cantar O amanezco aquí en tu banqueta Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Era de mano encogida Pero con la izquierda no erraba ni un tiro Sus enemigos huían Si por ahí andaba casi en tu alto oído Desde aquel día que lo vieron Rajándose el cuero con unos matones Con su manita de puerco muy bien Se ayudaba a meter cargadores Todos creían que era un cuento Que no era un portento Hermano tu vida Pero después del encuentro Tan solo Jacinto quedaba con vida Muchas mujeres bonitas Que ya sus amores que ya sus amores Que ya sus amores le habían entregado Huye Jacinto Huye Jacinto a los montes No más me defiendo No más me defiendo Si no quieren entenderme Tendré que hacer frente También al gobierno Sal con las manos en alto Le grita el teniente Le grita el teniente Te tengo rodeado Yo traigo veinte de tropa Y vengo a prenderte Y serás fusilado Yo soy de los meros hombres En tienda teniente Soy gallo jugado Me sobran tres cargadores Y voy a dejarlo sin ningún soldado Suenan balazos a muerte Jacinto solito Ni un tiro fallaba De la escolta y el teniente En pocos momentos No quedaba nada Andan trescientos rurales Tratando de hallarlo Se ha muerto o se ha huido Ya van pasando los años Y siguen buscando a Jacinto Y siguen buscando a Jacinto El tuyido Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Vi esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento deschoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy un cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te de la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Cuando la gente pregunta Que a quien le dedico mis tiernas canciones Yo les contesto que aquella Que endulza mi vida con bellas acciones A la que en buenas o malas me brinda cariño sublime y eterno A la que vela conmigo cuidando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre abnegada que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Paso a la reina señoras galantes Tiernas doncellas y fieles amantes En este momento inclinen la frente Porque la señora se encuentra presente Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre abnegada que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Paso a la reina señoras galantes Tiernas doncellas y fieles amantes En este momento inclinen la frente Porque la señora se encuentra presente Porque la señora se encuentra presente Que te deje yo que va Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay dulzura Y en tus besos la ternura Que me llena de ilusión Que me llena de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión Con engaños tú te irás Que te deje yo que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo que va Es que envidia nuestro amor Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo que va Música Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía La silla vacía Vacía que con tu engaño Y tu infamia Quedó La ruina de tu vida La de ellos y mía Música A veces me preguntan A veces me preguntan Que donde estarás Y el hecho de mentir Les me llena de espanto Les digo que en el cielo Hoy día ya los verás Que los quisiste mucho Que fuiste una santa Les tuve que mentir Pa' no hacerlos sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan Si estás en el cielo Y me muerdo los labios Al decir que sí Por Dios que hay momentos Que he sentido celos Viendo que te quieren Mucho más que a mí No el más grandecito Que ya entiende tu infamia Y baja la vista Sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto Ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse Lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña Correr por la casa Con su sonrisa infantil Y su inocente alegría Luego se detiene Te besa y te abraza Aunque solo acaricia La silla vacía Les tuve que mentir Y pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No podía decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos Hijo Haz que suene la lira mi hermano Haz que suene la lira mi hermano Haz que lloren las cuerdas Sus quejas Acompaña mi llanto paisano Porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que miras Trobador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta sus cuitas Que llorando te cuentas su vida Muchas hembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Mas de pronto cambió mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele el haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma Ver dejado a mi pueblo querido En mi pueblo dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba A mis padres encontré en la tumba Y a mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano Trobador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años Y por copas Y por copas contarles mi vida Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino Desafiando al destino de frente Fingirse dichosa Fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita Ruin vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy un cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le he hundido Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te de la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy un cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le he hundido Yo le he hundido No me seré un cabal y sin Gracias por ver el video.